Llega la Navidad y con ella el decimosexto torneo de tenis que se viene celebrando cada año en la capital. Tendrá lugar desde el día 26 al 30 de diciembre y las inscripciones podrán realizarse hasta el día 23. Como novedad desaparece la categoría de pádel, pero aún así se esperan entre 200 y 350 participantes. En estos días de tantas comidas, tanto dulce, etc., se haga ese hueco para participar en un torneo interesante, divertido y que aún a un buen nivel que hemos podido disfrutar en estos últimos años, buen nivel de tenis, y también ese ambiente de camaradería, ese ambiente festivo, porque estamos en Navidad, y de buen ambiente que preside el desarrollo de todo el torneo. Se realizarán un total de 13 pruebas, 10 de las cuales serán individuales y 3 dobles. Los Benjamines, Alevines, Infantiles y Juniors disputarán su torneo en el Club de Tenis de Albacete, mientras que los dobles absolutos y veteranos en las instalaciones del IMD. Los partidos se van a disputar al mejor de dos sets con un super tiebreak a 10 puntos en el caso de que haya empate. Esta es una modalidad que se está imponiendo muchísimo y sustituye al tercer set, que es el que tradicionalmente vemos en los torneos. Y nosotros lo hacemos así porque permitimos que un jugador, tanto niño como adulto, se apunte a dos categorías. Y por tanto, acortamos un poquito en previsión de que los partidos se alarguen y de esta manera, con dos sets y su pertebre, podamos acabar sin problemas las jornadas. Los pequeñitos, hasta 10 años, Benjamines, esos sets también se acortan a cuatro juegos en lugar de a seis. Esto es lo que se ha probado también recientemente por la Real Federación Española de Tenis. Y bueno, en lugar de jugar a seis, disputan a cuatro y también hacen un tiebreak en el supuesto de empate. Desde el Ayuntamiento han hecho pública su preocupación por el estado de las pistas de tenis de la capital. Y dicen, se pondrán manos a la obra para que en el torneo del año que viene estén en perfectas condiciones. Se está trabajando para que en cuestión de días, el Instituto Municipal de Deportes va a poner en marcha un contrato por el cual se van a reformar las cuatro pistas de pádel existentes en la instalación del Carlos Belmonte, así como las pistas tres y cuatro de tenis, que son las más deterioradas por el paso del tiempo. De manera que, bueno, pues estamos ante la perspectiva de que el año próximo este torneo, que será la decimoséctima edición, pues podrá contar con unas instalaciones mejoradas en el Carlos Belmonte en lo que se refiere a la competición de adultos, que es la que se celebra en las instalaciones municipales. Se trata de un torneo amateur con inscripción abierta, por lo que no habrá premio en metálico, pero sí trofeos y algún que otro obsequio para los finalistas. La final se disputará el día 30 de diciembre por la mañana y la entrega de premios está prevista para las 7 de la tarde de ese mismo día.